Déjame ver dónde está mi mami chula Que están celebrando hoy el día de las madres Y vamos a pasar por una vez con esto que dicen Sabe, 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 pa' allá Contigo no quiero na' Sabe, 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 pa' allá Que tú eres un salta pa' atrás Sabe, 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 pa' allá Que tú estás pelao Sabe, 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 pa' allá Tú eres un salao Sabe, 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 pa' allá Contigo no quiero na' Sabe, 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 pa' allá Que tú eres un salta pa' atrás Sabe, 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 pa' allá Que tú estás pelao Sabe, 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 pa' allá Tú eres un salao Sabe, 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 pa' allá Sabe, 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 pa' allá La insuperable La mami del swag Mientras yo viva Van a tener que ver mi buena vida No mencionas tu mala vibra Amas a tu prójimo, dice la vibra Mientras yo viva Van a tener que ver mi buena vida No mencionas tu mala vida